Con el objetivo de reactivar la economía en Esmeraldas, se promociona en Quito una feria gastronómica y de artesanías de la provincia verde. Al ritmo de la marimba, los artesanos, cocteleros, cevicheros y comerciantes de Esmeraldas ofrecen sus productos en los bajos del Ministerio de Agricultura en el norte de Quito. Se trata del Festival Solidario de Turismo y Gastronomía, Pasión y Sabor. El objetivo es reactivar la economía de la provincia verde, que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril, según indicó el alcalde de Atacames. Lo que estamos haciendo aquí, promocionando, no solamente aquí en la capital de los ecuatorianos, sino también en la provincia de Guaya. Ya lo hicimos el domingo, lo vamos a seguir haciendo en los otros sectores del país. En esta feria usted puede degustar la deliciosa gastronomía esmeraldeña, los bolones de verde, los ceviches y los encocados. Digamos, lo que son los ceviches, 6 dólares, son unos precios súper económicos. Los mismos de Atacames. Los mismos de Atacames. También usted encuentra batidos, jugos y cocteles. Para ofrecer y para invitar a todos los quiteños y todo el país que se den cita, que nos visite a nuestra playa de Atacames, donde tenemos los mejores cocteles. Si busca un recuerdo o un regalo, están las artesanías y las tradicionales cocadas. Yo ofrezco la cocada manja, le ofrezco la cocada de piña, le ofrezco el maní, le ofrezco cocada blanca, la cocada mixta. Como usted puede observar, tenemos conchas que son extraídas del mar, tenemos la atagua, el coco, con la atagua hacemos diferentes cosas. Con la feria se busca que la ciudadanía quiteña asista en el próximo feriado del 24 de mayo a las playas esmeraldeñas y manavitas. Para ello se cuenta con el apoyo de las entidades de seguridad. Seguridad acuática, con la policía, el ministerio interior, con la seguridad terrestre y sobre todo lo más importante, la capacitación que le hemos dado a todos los compañeros que están aquí presentes. Este festival estará abierto al público de Quito del 25 al 28 de mayo desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.